Yo Vamos a hacer un get ready with me Vamos a hacer un get ready Empecemos Vamos a empezar por mi cara Me puse un contorno para las ojeras Canales mi skin care Y un serum de acido y olorólico Y a la manera de crema hidratante No me laves manos YOLO 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 Me entró el ojo O si No se Ahí ya estamos Vamos a ver que se observa Mientras que se me seca la crema Voy a poner algo en el pelo Tengo el pelo tieso Pero mal Lo tengo muy seco Lo lavo hace un par de días Me voy a poner un serum Para las puntas Es como que esto me da brillo Así que hacemos así Y tratamos de Que reviva la cosa Ay che tengo calor de la Es casi Y ahora este es el dilema No se si atarme el pelo O hacer pelo suelto Que dicen? Osea si se ve bastante fiero Pero vale necesito Esto para darle un poco mas de onda Osea como No se si tiene lógica lo que esta diciendo No se si sirve Pero siento que a veces esto hace como que el pelo no parezca tan como tieso Entienden? No se Che chicos estoy literalmente chivando Tipo me viene chivando Uy todo un bigotito Ese es el bigote de Puber Yo no hay nada que decirte mas que mi bigote de Puber Pero la verdad que me da para afeitarme hoy Sorry es un crimen Ay chicos que calor Literalmente estoy chivando Bueno Y si me pongo una ramera y dejo de sufrir Well Listo A veces la vida es así chicos Ahora que ya se me absorbio la crema Voy a poner esta crema Que esta es Un ingrudo Pero me re sirve Porque tengo la piel muy seca Es esta No se una idea de lo que es Tipo Miren me voy a poner directamente esto Porque te deja la cara muy brillosa Uhhh Saben que voy a hacer con mi pelo Primero voy a armar el outfit Y después Con el outfit puesto Veo si me ato el pelo o no Como que eso es bastante crucial Pero bueno Mientras tanto Vamos a seguir Arre Igual si Chicos no se si taparme Yo que siempre les hago me poner un poco de concealer en la cara Para revivir Vieron? Y también para tapar las barquitas Acné Se me parece que Pero no se que hacer Porque no se siento que mi piel esta muy bien Podría como desafiar mis propias barreras E ir sin base Pero No Si a la verga Me voy a poner unos puntitos Unos puntitos Para sentirme bien confident Me voy a poner tipo Tres puntitos locos literal Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y un poquito en la ojera Y listo Pero bueno Que les cuento chicos Conocen a Troye Sivan Si obviamente que lo conocen Si me conocen a mi que soy puto Probablemente a Troye Sivan lo conozcan Si no me conocen Un pequeño twink De por ahí Cantante Love her Es super hot Lo amamos Que nada Sacó un álbum Que le fue todo muy gracioso Yo siempre lo conocía a Troye Sivan O sea Yo siempre lo conocía a Troye Sivan Yes Yo no conocía a Troye Sivan Tipo ¿Quién no lo conoce? Mas eso gay Pero no Nunca fui muy fan de su música Tipo Ni idea Y hace poco de nada Me agarró como una obsesión con él Tipo literalmente Me escuché todos sus álbumes Me re gustaron un montón de canciones Y yo tipo Acabo de descubrir un nuevo artista que me gusta ¿Vieron esa sensación? Cuando encontrás un nuevo artista que te gusta Que es como Y nada Cosas locas de la vida Esto fue poner que hace no sé Dos semanas Tres semanas Que me fumé todo el álbum No sé de todos los álbum No sé qué Y ahora saco un nuevo álbum Justo cuando me hago fan de él Yeah Eso es suerte Chicos, mi canción favorita de su nuevo álbum Es ¿Qué les llama? What time? What's the time where you are? Love it Que les cuento El momento más esquizofrénico de mi día Vale De mi día encima Eso es lo peor Pare, necesito sacarme un poquito Y les sigo contando lo que les decía Mi momento más esquizofrénico del día Mi canción favorita es esta Que nada Como que A mí me pasa que cuando me gusta mucho una canción Yo necesito saber tipo ¿De qué se trata? ¿A quién se la escribió? ¿Por qué la escribió? Y por lo que investigué La canción la escribió Porque Tipo La canción se trata de que Él está hablando con un pibe Y el pibe le dijo tipo ¿Qué hora es? En el lugar donde vivís Y como que a Tracy Ball le dio como Ay que amor Como que re pelotudo Que quieras seguir hablando conmigo Porque eso es lo que podés googlear ¿Me entiendes? Entonces nada Escribió como una canción de eso Y como que Ni idea, re tierno Y yo dije Ay eso sería algo que raría yo Tipo yo re preguntaría Como para seguirte la conversación Como ¿Qué onda? ¿Qué hora es? En el lugar donde estás Tipo re pelotudo Pero si Tipo hablando de distancia No se crea tan estúpido Preguntarle a alguien que viene Porque yo Y yo ahí empecé tipo ¿Vieron cuando te ponés a idealizar? No, no es idealizar Es tipo Cuando te ponés esquizofrenico Y te ponés a fantasear con una persona Entonces yo dije tipo Ay imagínate tipo Si me escribiese una canción a mí No sé si se entiende Pero encima la canción Tiene como Una parte donde habla una chica argentina Tipo se re nota que es argentina Entonces yo me imaginaba tipo Imagínate Es secreto Enamoré a Troyes Iván Me dedico a una canción En su álbum Tico Me río porque es muy esquizofrénico Pero no me imagínense Yo fantaseando Porque por favor Escuchen esta parte tipo Escuchen la canción primero Anoche Una puta locura Una puta locura 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 Tipo Tiro un sneak peak De que está saliendo con argentino Escuchen me encanta esta canción En serio la amo Lo amo Y la amo a la canción que me dedicó Pero bueno nada Literalmente me quedé fantaseando con eso Probablemente todo el día Porque no la paro de escuchar Y fue como que en un momento frené Y dije Emi estás tipo rozando la esquizofrenia Tipo basta Y me tranquilice No saben que necesito Que creo que está Más casi o menos 2 Y a Esto necesito No puedo creer que tenía esto ahí todo este tiempo Que estupido Esto lo uso cuando mando mi skin care Tipo Me mojo la cara y ponme seco con esto Que les cuento algo Ay mentira No debería mostrar este Este ¿Cómo se llama esto? Abanico Porque me lo encontré en una fiesta Tipo Me lo encontré en el piso Y yo En vez de ir y dárselo a alguien Y decirle tipo Che me encontré esto en el piso Y yo me lo llevé Pero Tengo una gran justificación Y es que Justo esa semana Yo había salvado a un perro De que lo atropellen Tipo Fue toda una Una tragedia literal Pero No mentira Ni siquiera lo salvé encima Murió Pero como que hice un acto muy de buena bondad Y yo dije tipo Amigo Es el universo recompensándomelo Entonces como que me lo encontré Porque pare No es que me lo encontré Y tipo Había alguien al lado que lo tenía Estaba literalmente en el piso No había nadie alrededor Y me lo llevé Pero bueno Igual ahora por ahí sale alguien y me dice Ay es mío No las bolas Es mío Pero bueno Ay miren Cut Vale Necesito un segundo de concentración Para arreglarme la carucha Bueno mejor dicho No soy un cirujano Agarré Igual les cuento algo muy rando Saben que a mi me gusta ser blanco Bueno Veno pelotudo Viste No o sea Como que no me molesta verme pálido Vieron que hay gente que le re molesta A mi no me molesta Pero siento igual que si se me fue un poco en la mano Ok Work Que opinamos Estoy bien Bueno ahí quedó más o menos mi cara No sé Necesito que el Emilio del futuro Que esté editando este video Que haga una comparación Tipo Yo maquillado Yo sin maquillaje Y el tipo se nota mucho Como me puse demasiado blanco Bueno Miren lo que le robé a mi mamá Es un blush Tipo vieron cuando se pone ahí Pero yo digo Mmm no sé Siento que Si lo hago la puedo cagar bastante Entonces voy a probar Más o menos tipo Como queda No sé En mi brazo y veo Como que me encanta cuando la gente se pone blush Pero Esas cosas que digo Tal vez Le queda bien a la gente Y no la voyéramos ¿Me entiendes? Pero bueno También esto es como un poco de color ¿no? Mi cara que está bastante palida A ver intentamos Ya fue A ver No se nota una verga Mmm no literalmente Osea parece que tengo Irritado Deja No flasheemos Encima me acabo de fijarlo ahora y falta Y tipo Supone que en 20 minutos me tengo que ir Y no estoy Como para me ponerme a fantasear ¿viste? Me acabo de sacar el maquillaje con una polla Hablame de exfoliación física abusiva Me voy a peinar mis cejas Estoy en mis cejas era No sé que me pasó en un momento Que yo tuve tipo Una uniceja Osea no tenía una uniceja Pero la ceja me caía hasta acá chicos Porque ni nada de mi hijo Nada literal Tipo No sé Y encima hasta el día de hoy Siento que la tengo muy larga Ustedes que opinan Debería cortármela más No sé Pero Siento que Que tuve un momento de cejas muy fieras Y nadie me dijo nada Y me siento tipo traicionado Igual mentira No tendrían por qué decírmelo ¿no? Osea Bueno sí Como con un consejito Consejito con amor Me lo podrían haber dicho Como ahora por ejemplo Me podrían decir Emi Estás demasiado palio Andá a tomar un poquito de sol Con amor Y ahora me las peino No Decime que viste muchos videos de Vogue Beauty Sin decirme que viste muchos videos de Vogue Beauty Deja ¿Cómo me quedaron? Estoy literalmente igual No sé para qué hago toda esta escena así Y ahora Me voy a arquear las pestañas Me encanta arquearme las pestañas Aunque yo tengo unas pestañas de la puta madre Pero igual Tipo Me puede Lo hago acá Permiso Ay no Me voy a sacar el ojo Igual ven Ni se nota la diferencia Osea Saben que encima me crecieron hace poco Porque De la nada todos me empezaron a decir Como Tienes altas pestañas No sé qué Yo tipo What? Y la gente me preguntaba si me las hacía Tipo Por qué verga las tenía tan grandes Y yo tipo Les juro que no me hago nada Ahí encima lo más gracioso es que La gente me empezó a decir como Tal vez es un efecto adverso de Rocután Que te crezca las pestañas Yo tipo Si imagínate Imagínate tipo leer el prospecto Y que sea tipo Sangrado nasal por la sequedad de las mucosas Secado de los ojos Puede caer el pelo No caer embarazada porque se te mata el lene Te crecen las pestañas Ya No así no es Hablando de que se te secan los ojos Me tengo que poner los gotitos para los ojos Porque a veces me pasa que si se me secan un poco los ojos Es una paja Pero igual no pasa nada Tipo tengo unas gotitas especializadas para eso Hay que lavarte los gigantes Para dar besitos No olviden lavarse la lengua también Chicos lavarse la lengua con una cuchara Les cambia la higiene La lengua Arregla el papá de la familia Venimos gotitas Toquen Con la facilidad que me se ponen las gotas Bueno, acá ya terminamos Vamos a mi cuarto Venís o no? Bueno, tenemos que ver Que nos ponemos Este es un momento crucial Y no tengo mucho tiempo Así que yo estaba pensando En un outfit como que tengo en la mente Que esperemos que funcione Tengo esta camperula Negra divina Y vamos a hacer como un outfit negro Pero con una chomba O una remera como que le de más Onda al outfit A ver Pantanón negro Primero Tengo dos Tengo estos dickies Que son tipo como Duros No son muy largos Pero son como Duros Me dan forma Me hacen un culito lindo Y si no tengo estos Que son más como de gala Pero Y son bastante sueltos Ok Work Es bastante simple Como campera y pantalón negro Pero Vamos a poner una buena chomba A ver A ver A ver No quiero desordenar mi armario Porque está demasiado ordenado Estas son mis opciones Esta chomba azul Bastante enorme Podríamos como agregar algo más de color Esta chomba roja y violeta Osea las líneas son blancas y violetas Esta chomba multicolor De la cost Y esta de la cost Que es verde Que vibramos No se Creo que voy a empezar por esta Esta es una de mis chombas favoritas Así que vamos a empezar por esta Y con el pantalón de gala Al ser como más sueltito Siento que tal vez me hace sentir como más fresco ¿Me entienden? A ver La chomba Igual la verde me re gusta What's the weather where you are? Hay que ver si por lo menos queda bien Osea este no es el outfit definitivo What do you think? No se si lo pueden ver bien A ver Ok Los acomodas y me ven bien Ok Esta es una opción Me gusta Me gusta A ver con el otro pantalón Creo que me va a gustar más el otro pantalón igual Parezco patoica igual Uh I like it Es casi la misma mierda eh Me gusta Me gusta Esta es la opción 2 Que Paren Viene con carterita que combina Piña Osea no es el mismo verde Pero es un verde Entonces Picture this Esta difícil Ay no se que hacer Y voy a intentar con la roja Esta Que es roja Me la puedo poner con mis Dr. Martins rojos Y va a quedar como piña Ya ya está Chicos ya encontré el outfit Ya Miren Y esto Ha quedado re lindo Este y Me pongo estos Dr. Martins Que son rojos Ay Estoy feliz Encontré el outfit Me voy a poner mis medias Ah igual sad No vienen mis amiguis trollis Voy solo con Feli Osea love her mano a mano Re divertido Pero es re divertido con todos mis amigos putos Tipo siento como que I am living the life Lo encima es muy divertido Les cuento una historia muy graciosa En serio es muy graciosa Eh Este soy yo Encarando Nada Yo venia de una flop era Como que hace mucho no estaba con un pibe Como que estuve muy en mi mambo Entonces Hace mucho Nada Literal Osea Y no se esto fue hace igual hace como un mes Dos meses Y Había salido y les dije a los chicos Tipo chicos Tengo que conocer a alguien y me tengo que chapar a alguien Tipo no podemos ir en este ritmo Y me obligaron literalmente a chaparme a alguien Y les cuento muy gracioso como No no pare Paren Necesito ir armando mi bolsito o algo para llevar Tipo estas son las cosas que voy a llevar Que Necesito ver que bolso llevo Algo que llevo bolso Es una cartera puto Paren Pausa para el perfume Que bueno nada No se en que esta En que parte de la historia esta Pero Como que les dije chicos Me tengo que chapar a alguien No se que Tengo que tipo conocer a alguien Y si o si Y me dijeron tipo bueno Hace esto Vos fijate a quien queres Tipo quien te gusta Y vemos una estrategia Y yo tipo Ok Imagínense yo Literalmente paro en el boliche Y Pum Se llegaron a la 1 Rulitos Divino Mi tipo Literalmente rulitos Ojos marrones Alto Y Y yo tipo Este Y nada Yo Me da esta vergüenza contarlo Pero me agarró una ansiedad Tipo de nada Yo estaba tipo Chicos se cae en las paredes del boliche No O sea me agarró mucha ansiedad Porque claro Hace mucho una ansiedad Estaba en mi flop era Sepan entender Y nada Literalmente fui Y Y yo tipo Y no sabia como encararlo Entonces los chicos me dicen tipo Anda y decirle que te apostamos algo La verdad Chapartelo Y fui Y le dije tipo hola Imagínense yo Tipo hola Y le digo Sabes que mis amigos me hicieron tipo una apuesta De que Yo me tenia que chapar al mas lindo del boliche Y le dije a vos Le digo Que vergüenza Y el pibe me dice como Ah bueno Y yo le digo Bueno Me queres ayudar a ganar un trago Y me dice Bueno dale Y yo le digo dale Chapame Literalmente le dije tipo dale Y me dice no No mentira no era un chape Le dije un beso No me confundí Me confundí en la historia Era un beso Yo fui con la idea de un beso Y fui y le dije tipo Bueno me das un beso Y me dice no me lo tenes que dar vos Y le dije no vos me tenes que dar el beso Y me empezó a chapar Claro yo en mi cabeza Como que había sucedido un beso Como que me dio un pico Pero claro me empezó a chapar Y fue muy incómodo igual Porque tipo después me recate Que estaba como en medio de la pista Y fue como No muy incómodo todo Literalmente le corté el chapa A los 3 segundos Pero rompí el hielo Y volví a renacer de las cenizas Y hoy en día por un calor a quien quiera Bueno Todo eso para contar que Estoy necesitado No mentira no Ya no estoy más Antes lo estaba Y por eso llegué a esa circunstancia Pero ¿Sabes que me enseñó? Que es Alta manera de encarar chicos En serio Vos vas y le decís como Che Estoy jugando una apuesta Y me parece lindo Osea como que haces Dos pájaros de un tiro Como que lo convences porque le decís lindo Y también como Teneme piedad Pero bueno Bueno No voy a llevar cartera Tipo ni bolsa o nada Voy a empacar ligero Voy a llevar mi aquafor Mi héroe en esta vida Y mi billetera Y mi anteojos No, anteojos no Una gorita de pelo Y nada más Ahí Y a todo esto Si no me equivoco Llego Feli Así que vamos a abrirle Hola Buenís Buenís Y No 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 Las personas Nos vamos a pasar Nunca lo conté, pero a veces chapo en los boliches Es un crimen Chapo, a veces Chapa, tipo cual yo a los 12 No sé Yo estoy esperando ¿Te acuerdas cuando llegamos a la reflexión? En mi video salía Chapaba mucho y yo le decía Che Demi, o sea, tenemos 20 años 19, 20 años, ya está No me quemes y yo llegué a la reflexión No, no, yo te lo dije Será porque claro, como vos estuviste tantas años En el closet, estás haciendo algo Que yo hice a los 15 Y ahora lo respetamos Igual para allá no me chapo tanto como antes O sea, me chapo tal vez a uno en la noche Sí, pero todas las noches te conseguís un novio Bueno, esto está bueno, porque a mí siempre la tarotista Me dice, vos tenés que mostrarte Prendete uno, no, a mí la tarotista Siempre me dice, tenés que mostrarte más abierto Porque la gente cree que es muy difícil llegar a vos Yo tipo, te juro que no, me dice a un boliche Es mucho más fácil de lo que piensas Me dice un boliche y ya está Me dice sola y ya tenés saliva suave No, para, tampoco tan así A menos que tengas rulos Me espraché para que no me chapen Bueno, nos vamos Nos vamos a buscar novies Yo ya estoy de novies No, bueno Deja Bueno, probablemente la próxima vez que nos vean Va a ser devorando un tostado de bacon y papas fritas Bueno, vale, entonces empieza el montaje Interrumpimos el siguiente montaje para recordarles que cada vez que salgan o vayan al lugar donde puedan haber energías negativas Tienen que taparse el pubo para proteger sus energías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!